hola chicos, yo te encantamos un video de... Stigman 2, no se que, no me acuerdo de mi nombre su nombre es complicado dale like, suscríbete, y quieres más ¿y cuál es el reto de likes? el reto de likes no sabe nada es... ah, es cierto, y hoy estamos puntis, si no lo conocen a vos no se me puede mover el mío, eh ahí está ¡pum! toma ¡ah! me cago una gigante se lo muete se lo muete what up tomate, lo mandé directo a la canasta, bebé y ya estamos como un estado especial Gonzalo, di hola a la cámara, Gonzalo hola a la cámara, Gonzalo hola a la cámara, Gonzalo, eh dale, decí hola hola hola, 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 hola no, este no tiene un video, pero es un loot o sea, hoy me parece que no va a jugar va a jugar ahora eh, dale like y, 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 ¿quiere que juegue a Gonzalo? dejen en los comentarios si quieren que juegue en el siguiente video cuando pueda encontrar este video oh my god wiii, yo te voy a spar oh my god la gravedad está invertida pum, maté el genate toma chico, más se le juega acá, así que ¿eh? tengo la pistola, voy a matar oh my god 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 bonita mosca bonita mosca bueno, dale like mira toma ah ah a mi me vendría bien malo, ¿no? una juguita vuela, vuela vuela, vuela vuela, vuela bueno, esto no es casi lo mismo que yo vuela, vuela, vuela 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 es la aging tened más vida que yo, me voy a ayudar dared alist ayuda ¡Ayuda! 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 ¡Ajá! Dale, ahora te juego una partida contra vos. ¿Hasta tres? ¡Hasta el mejor de diez! Dejan en los comentarios quién dice que va a ganar. El mejor de diez no es... Voy a apagar la gravedad, señor. El mejor de diez. A ver, ¿cuál elegís? Ese gusta, ¿eh? Echa. Dejan en que no sabía saltar en el video anterior que te vi. El mejor de diez. El mejor de diez. ¿Vas a ver con la misma ponía? ¡ibene! ¡Pero no sabía saltar en el video anterior que te he quitado! Toma un heladito Toma un heladito ¿No te gusta el helado? Toma un helado Se lo arregla A mi me gusta Good bye Good bye Se te viene el tren Toma ¿Toma te raro? ¿Era esto es el tren? Toma Toma te lo reto ¡Bam! 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 ¡Dios mío! ¡Pam! ¡Master! ¡Pam! Me había chocado el tren, me había chocado el tren, no me morí. Yo soy hacker, ah, hay que ser. Yo soy hacker. Yo soy hacker. Por eso soy espayana, nada que hice. ¿Te quedas ahí? ¿Te quedas aquí, en el caraboso? Ahora, a mi me gusta, goodbye. No me muero, no, tú, ven, ven, me choca el tren y no me muero, o sea, en este juego tendría que ser que me choque el tren y me muero, o sea, pierdo, me cago en todo, me cago en vos. ¿Por qué debatás ese hinchizo? Te cago en ti. ¿Hasta tres? Sí, vamos dos a uno. Ahora voy a ponerme con todo. He dado contra, 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 contra un hinchizo. Tienes gananás. Ah, gracias. Ah, para esto te da ocio. Toma, te lo puse encima. ¿Alguien va a atacar? ¿Al hombre invisible? Toma. Ja, ja. Directo para arriba, bebé. Ah, me rompí la mano. Se rompió la mano. Dale que vamos, tojado. ¿Quién ganará? Déjenme en los comentarios. Ahora estoy jugando con mi modo perro. Perro de nacimiento. Perro de nacimiento. Perro de nacimiento. Perro de nacimiento. Octavo. ¿Qu giltas? Oh, ah, dúel, gotta dealers Pit. Oh, ah, bah, bah, educateري. ¿Cómo está? ¿Qué no? Va, acá y signa. ¿Y le…? Ya, acá está la me permitido. ¿Qué? ¡Tú vas! ¡Tú vas! ¡Tú vas! ¡Espero que te guste! ¿Querés cambiar de arma y jugar de otra vez? ¡Pero qué no está! ¿Querés jugar de nuevo con otra arma? Yo ya tengo mi arma. La porta al uno. ¿No se te ocurre elegir mi espada? Si, como ya nos votaron, yo soy el... No, no me voté. ¿Qué es eso, señor? Yo soy el negro. ¿Dale, vamos? Ok. Porque tengo una estrategia. ¡Corrito! ¿Es aquel? ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡No, no, no! ¡Mi trampa funciona! ¡Toma! La porta al uno es la pro. La pro de la vida. ¡Dale, dale! ¡Directo para abajo! ¡What! ¡What! ¡Ayuda! ¡Ah! Me quiero ahorcar, o sea... No, 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 no. Sigue la zona o no? La estrategia es primero poner un portal que no te llegue a ningún lado y después cuando viene el tren poner el portal del chiste. ¿Ven? Ahora, lo ponemos ahí. Vale. Vale. ¡Oh, siete, 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 trescientos mil libros! ¡Fierre, regámalo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me cago en todo! ¡Ah! ¡Eso es un piero, hermano! ¡Toma! ¡Ahí! ¡Ah! 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 ¡Para, papá! ¡Pau! ¡Se murió solo! ¿Querés guarda, no? ¿Sí, vos sabés que entré en el barrio? ¿Eh? ¿Querés jugador está? ¡Ah, pues se sirve ya! ¡Querés guarda! ¿Vos conmigo? ¿Vos conmigo? ¿Vos conmigo? ¿Eh? ¿Vos conmigo querés jugar? ¡Pau! ¡Pau! ¡Bien! ¡No! ¡Fierre, si no! ¡Ah! ¡A ver! ¡El cincuenta! ¡No, porque viste que justo el foro va a ir! ¡Ah! 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 ¡Perfecto! ¡Dale, dale, dale! ¡Sigue tu arma, sigue tu arma! ¡Lanza! ¡Listo, lo que viene! ¡Gualte, 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 lo que viene! ¿Qué estás buscando? ¡Gualte, lo que viene! ¡Gualte, lo que viene! ¡Tengo una bomba de veneno! ¡Dale! ¡Gualte, mi Grady Bombas! ¡Gualte, la, 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 la! ¡Bombas! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Practicamos tu puntería! ¡A ver! ¡Yo tiro y vos disparás! ¡Ajaja! ¡Mi puntería era muy buena! ¡Ahora estamos sin gravedad, eh! ¡No se nada, no podemos volar! ¡Ruco! ¡Ajuda, ayuda! ¡Estoy tan rico en el palo! ¡Ajue, amigo! ¡Ajue, amigo! ¡Ajue, amigo! ¡Sí, me grabe! ¡Sí, me grabe! ¡Sí, algo! ¡Tengo la bomba sonica! ¡En un minuto se mató a mi Javier! ¡Un minuto se da! ¡Se tienen un poco tiempo! ¡Ajaja! ¡Hue menos de 13 segundos! ¡Hue menos de... ¡Hue menos de un minuto! ¡Tres segundos! ¡A ver, a ver qué te gustó! ¡Ey, gigante! ¡Unas bolquitas con los dos! ¡Es gratis! ¡Ja, ja! ¡Hue la huele! ¡Hue la huele! Esta mosca, odio las moscas Ah, me doy los ojos Ahorita ganar no hay descanso Bueno, yo juego pro Win Win Contro los dos personajes a la vez Win Si, pero no es gravedosa, no podemos volar todo el día Si yo estoy así, no puedo volar todo el día ¿Ves? No quiero volar Maldito, toma Estamos en la base, estamos en la base, vení, vení a jugar Vení acá atrás, vení acá atrás, vení, tenés menos vida, vení Vení conmigo, que te va a matar Espera, espera What? La Paulina Toma, vení, vení, vení rápido, vení, vení acá, vení acá Ahí arriba tenemos compañía, compañía Dale, dale, quédate acá, quédate acá, voy para detrás Quédate de detrás Ven, tenemos una acá arriba, tenemos una acá arriba Tenemos un ganso caído en la línea 7, repito, un ganso caído Dale, que te sigo defendiendo, eh Quédate ahí, quédate ahí, quédate contra la pared ¿Qué? Seén está llevó los cansos, no están en la casa Bueno Tenemos un ganso caído en la línea 7, repito, ganso caído Tenemos un ganso caído en la línea 7, repito y ganso caído Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Nos estamos tomandoën pelarbiás ¿Cuántos matamos? Al 60 en els Talks weminos Y mi récord es 164 Hola Estamos grabando un video Yo me agarro El pico de ¿Qué te agarras? La La arma La arma cañón La canarma La cañón arma Con arma Gedardo Al cono de lado ¿Querés que te muestre mi poder de TNT? ¿Eh? ¿Querés que te lo muestro o no? ¿Eh? ¿Te lo muestro? ¿Cuánto? ¿Por qué matamos? Y ahora estamos matando Yo que sé TNT TNT 6 matamos Matamos 6 Dale, rúmpalo Rúmpalo Espera, espera, espera En ese huele seguro que debe haber diamante Ay, dale Dejame pegar el diamante Dejame picar el diamante Toma, mira Oh, mira Hay diamantes Uh, oh Diamante, diamante Diamante Dijame diamante Dijame diamante Ya, 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 ya Toma 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 Un ore Un ore Un ore De piedra X, D Toma pica en el mar, pica en un gigante es como, es como no te vas a caer mira, te va a matar no me voy a caer queres probar mi TNT dejalo que venga dispensador el sol no se cae el sol no cae literalmente se alja uno ahí experimentales veni veni si ven ven soy un tremendo porrazo con el pico del micrach hay sirve muy bien sirve y este bloque tambien sirve ayuda nadie toca a mi amigo tambien nadie explota se le quedo el bate comete esta piedra quien quiere comer mi explosión nadie es bueno entonces para que lo uso el que quiera comer mi explosión esta ahi atras se ve vamos 80 83 86 exactamente 86 matamos 86 89 92 92 Cuál va ay 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 hay ay 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 mira como bailo 92 Mi rojo de 164 ¿Otra vez? Bueno El quiero un arma Elijo el Shuriken ¿Vos que te elegís? Este arco te hace ser invisible por un rato ¿Qué? Hay un arco por ahí que te hace ser invisible por un ratito ¿Qué? Muy loco Sí, una bombilla queríamos Y para comer que ven ¿Comíte o no? Sí, lo sé A que se ve el arma Sí Es muy bonito Sí Sí No dale Vení, vení. Vení, vení. Está beso dale, vení. Tóma la bolada de los suscriptores. Cita cómo me olía esa pelota ¿Qué? ¿Evo la de medio de papeleta? ¿No? No. 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 Tiene poderes, ¿no? ¿Cómo quiere la de tan américa? ¿De tan américa? ¿Tiene... tiene poderes? ¿Tiene poderes, no? ¿No? Pero la de medio de tan américa no. Pero igual yo no la quiero. Ajá. Permite de arma. ¿Y acá no se puede copiar? No ¿Y por qué copiaste mi shuriken? Mirá, 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 hace esto, mirá, hace lo que yo Dispará 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 Y ahora esto, mirá Algo bueno sale, ¿viste? Toma Soy un ninja ¡Pum! ¡Ninja! ¡Pum! ¡Ninja! ¡Pum, Pum! ¡Ninja, ninja, ninja! ¡Ninja, ninja, ninja! ¡Tú, tú, mano! ¡Bolo, gigante! ¡Tú, a acá arriba, a acá arriba! ¿A ustedes qué más? ¿Qué pelota le gusta más? qué pelota le gusta más de colores a la 1 2 y 3 por mi whatsapp pero después tenemos que mandar saludos pero nunca no es como yo soy un ninja una pelotita roja pelotita azul pelotita roja pelotita azul yo soy un ninja si somos ninjas tenemos que conseguir un atueno más adecuado mira mi guardia ay dale tonto casi terminó el video adecuado viste mi tuendo de ninja vos tenes que tener color negro y gorra este es mi sombrero de niña mira este es el mio oh que buen sombrero de niña todo negro tenemos yo tengo todo negro dale 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 tengo mi katana soy un perroazo soy un perroazo osea este es mi guardia el guardia de yo porque yo soy el maestro ninja vela roja hola 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 dragón infernal bella se vieron mas bueno chiste estaba como lo maneja mira mira como lo maneja mir zaten pero no le hagan daño mirada ya voy ¿Quieres ver mi dragón infernal? Pero no mates a los pies, o sea, vení Dragón infernal Lo manejo yo Deja de mirar al horizonte Amigo, me vendría bien un poco de ayuda, ¿no? Toma Me voy Me voy luchando Maldito, me dejo solo en medio del video Vamos a ver el último video que juegue con otra persona A seguir haciendo Lo manejo los dos, ¿sí? Toma, chuchu, chuchu, chuchu Van a morir, no sobrevirán Solo va a matar uno A él que sea como Solo van a matar al El tipo Ven, 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 ven ¡Me caba mejor! ¡Tanto, tanto, tanto! ¡Tanto! O sea, me dejo en medio del video, siempre me dejan así, ¿eh? Todos mis amigos me dejaron así, con mis felipe. 1. Esto sería un buen duelo, si saben… A las 1, a las 2 y a las 3… ¡Me pudeí! ¡Te olvidaste de mí! ¡Me pudeí! En el hueso de la oscuridad Yo puedo mirar Como muñeques por la noche Me usaban para matar Soy un guardi de seguridad No aguantare la vista Hasta que llegue la mañana Y pueda marchar Me avisaron que por la noche Van una larga más cámara Exlorada para Fred Un paso más, son cinco noches Cinco infiernos Cinco momentos que no aguantaré Estoy bien eterno Solo quedo yo con mi capacidad visual Mis canas de sobrevivir Las puertas que cerrar Como tú te tomes, no miras hacia atrás Dejo de contar las horas, pero no de observar Dejo de mirar el tiempo, pero escucho Tic-tac, que me impide cansar Sé que debo de esperar hasta las manos Tengo que sufrirme la vida No me acuerdo ahorita Y si Freddy no me pilla, volverá a nacer Por eso ven, solo son cinco noches sin fin Ven, aguántase sin huir Ven Pasan cuatro noches en la oscuridad Tu amigo Freddy será quien te juzgará Por eso ven Solo está Freddy, Freddy, Freddy Freddy Y también está Spintrap Aquí se... Y bueno chicos, acá termina el video de hoy Bye bye